Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender y el mejor modo de conocerlo es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa un libro que por cierto alcanza ya su novena edición porque estamos orgullosos de ser españoles este libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia a Pablo Iglesias le ha faltado tiempo para reclamar la pensión que le corresponde por ser ya ex vicepresidente del gobierno se trata de un sueldo mensual de 5.316 euros al mes que tiene derecho a cobrar mientras no tenga otro cargo público durante 14 meses el mismo tiempo que él pasó en el gobierno lo ha solicitado de inmediato a pesar de que en diciembre de 2015 cuando se presentó como candidato prometió eliminar esas prebendas no lo ha hecho pero si entonces le parecía escandaloso ahora podría haber renunciado a cobrarla y de tu respuesta ahora de paz depende de mi voto vas a revocar con carácter retroactivo todas esas pensiones vitalicias que tienen esa gente que ya no se merecen cobrar porque ya no trabajan para el Estado porque ya no son presidentes ni son ministros nosotros los que nos merecemos eso ¿os vais a revocar? te digo con toda honestidad si podemos lo hacemos pues ya ven Iglesias se salta así el código ético de su propio partido de Podemos que obliga a los cargos por ejemplo a no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo no solo no respeta sus propias normas sino que en 2019 estando ya en el Congreso trató de ampliar el periodo de cobro de esa pensión que está fijada en un máximo de dos años para que pudiera percibirse durante cinco años después de haber sido uno cesado tras prometer que lo eliminaría ahora lo reclama porque dice está en su pleno derecho es un derecho que me corresponde y durante el tiempo que no sea diputado pues como otros muchos ex ministros y ex vicepresidentes pues son los ingresos que voy a tener no creo que sea más de un mes es el doble rasero de Pablo Iglesias para criticar que otros lo cobren pero justificar que él sí pueda cobrarlo algo como vemos habitual cuando se convirtió en vicepresidente y su mujer en ministra y entre los dos ingresaban más de 14.000 euros al mes decidió anular la norma de Podemos según la cual los dirigentes del partido no podían cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional es decir unos 2.800 euros al mes lo mismo respecto a en qué casa vivir atrás dejaba sus palabras de 2012 cuando censuraba que Luis de Guindos se hubiera comprado un ático de 600.000 euros ¿entregarías la política económica de un país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? decía en Twitter y él cayó en la misma contradicción se compró una mansión de lujo en Galapagar valorada en 1.200.000 euros aunque eso sí, la compró por sólo 650.000 olvidó todo lo que había dicho de que no abandonaría su barrio de Vallecas yo preferiría que no, yo preferiría poder seguir viviendo en mi casa en Vallecas, todo lo que sea pero si puedo elegir yo prefiero seguir viviendo en mi barrio tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro Don Javier, muy buenas noches Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te parece eso? de que después de tanto criticar las prebendas de los exministros y prometer que las anularía y todo eso a Pablo Iglesias le haya faltado tiempo para reclamar la suya Uf, estoy completamente asombrado no quepo en mí, es algo impresionante pues me parece lo de siempre este señor ha sido siempre un cara dura y nunca lo ha disimulado si es que lo bueno que tiene Pablo Iglesias es que no ha disimulado nunca lo que es o sea, a la gente que ahora le sorprenda cuando desde el primer día ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora que es decir una cosa y hacer la contraria pues no sé no sabría ni qué decirle pero en realidad en el vídeo que has puesto anteriormente dijo, contestaba a esta mujer que le preguntaba dijo, si podemos, sí o si podemos, lo haremos bueno, se ve que no ha podido pobrecillo no, no, no solo no ha podido sino ya te digo que incluso pretendió presentar una moción para ampliar el tema pero bueno, hablemos de su casa ¿qué te parece? eso del pisito de 70 metros en Vallecas que la vida del barrio que ver al panadero que él, aunque le hicieran presidente al gobierno preferiría no ir a vivir al palacio de la Moncloa aunque bueno, por cuestiones de seguridad podría ir pero que preferiría no abandonar nunca el barrio y a la primera de cambio caso Ploreng al apagar bueno, es que a Pablo Iglesias se le puede criticar cualquier cosa pero no que sea tonto o sea, este chico es un listo y como tal pues hombre pues lógicamente yo creo que vivirá más a gusto en una mansión en la que tiene un buen jardín en la que sus niños pueden correr perfectamente por todo el jardín hacerse una piscinita y todas estas cosas que vivir en un piso metido en medio de la ciudad entonces tonto no es lo que pasa es que si no es tonto para él si eso es así pues bueno pues que no sea que no pretenda criticar a los demás cuando pretenden vivir mejor de lo que vivían simplemente me parece un cara dura o sea porque una cosa una cosa ya es las contradicciones típicas y otra cosa es cómo se ha enriquecido si el problema no es no es otro que cómo ha llegado a todo esto y ha llegado a todo esto con la política es decir Podemos al final no es más que una especie de S.A. o más bien una sociedad delimitada en la que los dos propietarios son Pablo Iglesias y la pareja que tenga en cada momento unas veces puede ser Irene Montero en su momento era Tania Sánchez etcétera etcétera y simplemente funciona así el chico si es que vamos esto está todo inventado no no hay nada nuevo bajo el sol oye Javier y esta hipocresía este doble rasero constante no le pasa factura entre los votantes de Podemos Bueno sí le pasa factura porque de hecho a cada elección que va a cada elección a la que acude le vota menos gente si te das cuenta en Galicia no tiene no tiene diputados en la en la comunidad autónoma aquí en Madrid yo creo que es la única opción que le queda de llegar de llegar a algo y realmente yo muchas veces pienso que no sé ni siquiera si le interesa presidir un gobierno o una comunidad autónoma porque creo que también en su posición de oposición o de partido que ayuda al PSOE a llegar arriba pues se tiene que vivir muy cómodo al fin y al cabo en esa posición por así decirlo cuando menos votos ha sacado ha sido presidente de esto vicepresidente del gobierno ha colocado a su mujer o a su pareja de ministro de igualdad en fin que no le ha ido tan mal si lo piensas cuanto peor mejor oye Javier ¿y cómo es que nos surge una izquierda honesta que se aleje de estos populismos que a fin de cuentas tanto perjudican a la imagen de la izquierda en general ¿no? Bueno porque yo creo que en España no hemos tenido nunca una izquierda honesta o yo no la recuerdo se habla mucho ahora de Felipe González cuando tal porque ahora Felipe González va por la vida de una especie de no sé de salvador de España y esas cosas y había que recordar que cuántos problemas de corrupción ha habido en España en la época de Felipe González es el auténtico inventor de la corrupción en realidad yo creo que es más de lo mismo yo en estos momentos siento parece un poco sectario en este sentido pero yo no no creo que haya existido una izquierda honesta y cuando se intentó que fue un poco el partido de Rosa Diez pues mira lo que duró en cuanto en cuanto el partido se deshizo enseguida acudieron todos a al partido socialista fue así pues bueno dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen algo malo habremos hecho don Javier Villacorta director del diestro muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias a ti Javier un saludo hasta luego Garrido ¿cómo lo ve usted? pues que las contradicciones de Pablo Iglesias son evidentes es cierto que no es una pensión vitalicia no, no, no esta va a durar 14 meses 14 meses mientras no tenga otro cargo es decir que si obtiene acta de diputado en la asamblea de Madrid renuncia ella no puede cobrarla dicho lo cual es verdad que Pablo Iglesias decía una cosa a la oposición y cuando ha llegado al poder dice otra y su contradicción es uno de los principales problemas que tiene Podemos en la actualidad dicho lo cual y esto va en contra de lo que decía Pablo Iglesias que los políticos o las personas que se dediquen a la actividad pública tengan una buena remuneración es importante y nunca comprendí este discurso de Pablo Iglesias ni de Podemos porque un obrero o un trabajador solo podrá dedicarse a la política si tiene la suficiente certeza de que una vez tras su paso va a tener un cierto tiempo para coger y volver a la empresa privada hay un montón de concejales de izquierdas pero también de derechas que se dedican en cuerpo y alma a sus ayuntamientos que se tiran 8, 4 años 12 años en el poder para trabajar por sus ciudadanos honestos de todos los partidos y que después pierden las elecciones y tienen que volver a la empresa privada y tienen derecho a una indemnización porque han dado un servicio a la comunidad y esto es una vergüenza que no lo defendiese así Pablo Iglesias porque quien más perjudicado está de que esto no fuese así sería la cosa José María ¿y qué te parece el hecho de que él antes considerase que cualquier político que sobrase un piso de 600.000 euros era algo así como un delincuente? Cuando hablas con el entorno de Pablo Iglesias y le preguntas sobre esta cuestión ellos te aseguran que es que ellos te aseguran que bueno que tenían muchos problemas que no podían vivir en Vallecas ¿por qué? porque había mucha gente que iba a sus casas que les hacían escraches pero claro ahí entramos otra vez en los escraches famosos de Podemos pero insisto antes defendía que alguien que se comprara un piso de 600.000 euros era un delincuente es que la oposición es muy fácil Javier la oposición es muy fácil y claro a ver si vamos madurando ya los ciudadanos de no tolerar que nuestros políticos en oposición digan cualquier barbaridad y luego llegan al gobierno incumplen todo lo que han dicho es como Pedro Sánchez nunca pensaré con este debate y pacta la mentira constante pero no es lo mismo este ya te está claro bueno si es una mentira Podemos no soporta la hemeroteca porque Podemos prometía una serie de cosas que después ha hecho todo lo contrario y seguramente porque se ha dado cuenta de que un vicepresidente del gobierno pues a lo mejor no puede vivir sea del Partido Popular del PSOE o de Podemos o de Vox en un piso en una comunidad gallega porque necesita cierta seguridad porque hay gente que está mintiendo a los suyos a la política de barrio espero que fuese desconocimiento espero que fuese desconocimiento bueno muy generoso por tu parte es que fíjate además que cambio muy generoso por tu parte ¿Qué importancia tiene donde vivan los políticos? yo coincido con todo lo que has dicho José María con todo lo que has dicho además quiero añadir una cosa los políticos si nos ganamos nuestro dinero honradamente nos podremos comprar lo que nos dé la gana como los fontaneros los abogados los médicos o el carnicero es que es exactamente igual hay que dejar la libertad de cada uno efectivamente aquí el problema y lo ha señalado muy bien son el consejo Osvendo que para mí no tengo de Pablo Iglesias que es como se resume toda su política pero fíjate más que Pablo Iglesias según hablabas yo estaba pensando que esto surge con estos partidos que se llaman de la nueva política que lo que juegan es una falsa virtuosidad porque jamás han gobernado y se pasan el día dando lecciones de ética a los partidos tradicionales y al final ¿Qué les pasa a los virtuosos? porque lo estamos viendo con Pablo Iglesias que es verdad que Podemos parece que sube del 5 al 8 cuando se anuncia su candidatura pero ya está otra vez volviendo a bajar por mérito propio de Podemos ¿y por qué? porque cuando tú juegas a ser virtuoso a estar por encima del bien y del mal hay que recordar que cuando escupes hacia arriba te acaba cayendo en la cara y esto lo hemos visto ya en muchos partidos de la nueva política algunos que han desaparecido y otros que están a punto de desaparecer efectivamente suscribo todo lo que dices lo que me extraña es que con este argumentario que es perfecto fichéis a Toni Canto a ver yo creo que Toni Canto es un independiente tenía que salir Toni Canto y con críticas súper injustas al Partido Popular súper injustas al Partido Popular pero déjame que te conteste a Toni Canto solo son similares a las que la secretaria de Estado para el Deporte ha dicho del Partido Socialista igual de injustas pero fíjate ya al final uno la lista del PP y otro la lista del PSOE sí pero fíjate yo te puedo hablar de Toni Canto porque además es que ya me estaba extrañando que tardaba en salir el nombre de Toni Toni no ha fichado por el Partido Popular es un independiente y además iba como independiente en la lista no nos ha afiliado al Partido Popular a diferencia por ejemplo de Sergio Brabezo o Marta Marván que sí han dado el paso y se han afiliado al Partido Popular pero es que nosotros estamos reconstruyendo por si acaso no funciona déjame acabar un argumento si me vas a acabar dando la razón ya verás como ahora nosotros que estamos haciendo reconstruir el centro derecha el Partido Popular es la casa común de todo el centro derecha y todo el que quiera sumar bienvenido o sea y por supuesto Toni Canto es un activo ¿cómo no va a ser un activo Toni Canto? es que esto es lo mismo como fíjate ahora cuando después del 4 de mayo se monte la San Quintín en Podemos porque Pablo Iglesias ya ha dicho que no se vuelva a presentar a liderar el partido y Yolanda Díaz entregue Podemos al Partido Socialista luego me lo vas a contar porque aquí se van a empezar a matar Yolanda Díaz e Irene Montero ¿qué te apuestas? bueno lo primero que yo tendría que decir al respecto es que decir que es desconocimiento además de un acto de candidez ¿verdad? es así como que los ositos cariñosos my little pony no, no, no eso no es desconocimiento uno no puede arguir desconocimiento en un individuo como Pablo Iglesias que quien quiere o sea a quien yo puedo considerar un sinvergüenza pero no un tipo estúpido lean la tesis doctoral de él o sea entonces para uno el ciudadano y voy a tratar de ser un poco pedagogo en esto el ciudadano tiene que votar por gente que tenga un catalejo o sea que apunte hacia el futuro no a un individuo que va a resolver su vida inmediata o que ofrece cosas inmediatas porque ese no está pendiente ni de tus hijos ni de tus nietos ni de ti ¿qué ha hecho Pablo Iglesias? nada extraño que haga la izquierda y digo la izquierda con todas sus letras porque así se definen ellos como los defensores de los pobres como los que le van a quitar a los ricos para darle a los pobres los Robin Hood mire Robin Hood no le robaba a los ricos creo que esto ya lo he dicho en otra oportunidad Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos es decir que lo más parecido en política a Robin Hood es el que le dice que va a rebajar los impuestos no el que le dice que lo va a aumentar claro porque era al alguacil de Locksley que le robaba a Robin no era a los ricos ¿ok? pero Robin Hood era un ladrón que pongas como te pongas Dios mío no, no, no está bien Robin Hood es un mito es un cuento ¿verdad? pero como ellos es un cuento que a mí de pequeña no me contaban porque Robin Hood al final roba y robar siempre está mal robes a quien robes está bien Almudena estoy de acuerdo contigo pero ellos se hacen llamar los Robin Hood de la política es decir ellos vienen a quitarle a los ricos para darle no ellos vienen a quitarte a ti a meterte la mano en tu bolsillo para ellos hacerse rico no ha pasado nada distinto ni en China ni en Corea ni en Venezuela ni afortunadamente no pasará en Ecuador porque de paso el que acaba de ganar en Ecuador ya era rico ya no necesita llegar a robar ¿ok? entonces ya va ya termino con esto y lo repetiré cada vez que tenga la oportunidad no, miren no es que hablen de corrupción es que cada vez que lo hacen es por la envidia que les dio no haber estado ahí ellos tenemos tenemos que estar nosotros para quieren más pruebas pero vayan a verlo y lo dice además con esa losa de mármol en la cara claro que la voy a pedir porque es mi derecho y te faltó colocar en las imágenes la conversación que tuvo no sé en qué campaña con Albert Rivera que decía a mí me parece una inmoralidad que mientras nuestros me estén cobrando mil yo no puedo cobrar más véanlo no me escuchen simplemente véanlo aquí atrás vean el individuo este has visto emocionado a este relato de Robin Hood aquí se habla de Robin Hood por no hablar de Francisco Granado de Ignacio González de la trama pública de todos los hospitales es hablar de corrupción y de robar en Madrid no hace tanto tiempo pero es que no se nos olvide te voy a decir algo que no se nos olvide que los dos yo te voy a decir algo acá a quien sé con un poco de orden me despiertas ahora que sé el PSOE de Andalucía que sé no, no, si no lo pienso decir solo recordar que hay algo robar está muy mal lleva razón a Modena robar a los pobres a los ricos está muy mal pero robar como ha robado el Partido Popular en Madrid no ya va pero es que a eso voy es que pero ya va esto es culpa del Partido Popular vaya hombre pero ya va a Modena la culpa va a ser dañada pero déjame vamos a ver o hablamos uno a uno o difícilmente se escucha a ninguno pero es que a lo que voy es a lo siguiente a ver cada vez que que agarguye no, que el Partido Popular es corrupto es culpa del propio Partido Popular no por corrupto sino porque no ha sabido atacar al PSOE cuando cuando mire aquí se habla de Bárcenas que tiene 10 años con ese cachondeo y no se habla de los ERTE es que nos han robado mucho en Madrid Pedro han robado mucho bueno en Madrid se ha pagado muchos impuestos y nos ha robado mucho bueno de momento que yo sepa en Madrid si quieres cuantificar Almudena si quieres contestar una alusión directa es que yo de verdad esto de que cuando se pelean por aquí acabemos hablando de la guirte la punica los seres yo creo que la burra al espectador y es que ya la gente sabe lo que hay yo no voy a perder ni 30 segundos en argumentos de parvulario fíjate lo que te digo ¿decías alguna cosa más? han robado para mí lo más fuerte que es que robaron hasta de un acto de las víctimas del terrorismo vaya y del 11M aquí en Madrid los dos vicepresidentes a quien se refería a Luis Roldán cuando robó los dos vicepresidentes yo pensaba que hablaba de los seres las putas la coca el robar a los parados pero es que yo no de verdad es que no me gusta ese debate la corrupción que ha habido no nos aporta a nadie otra cosa es que el electorado o sea de verdad que el electorado de Madrid perdone al Partido Popular la corrupción que es muy probable que ocurra el próximo 4 de mayo porque hay que recordar que las últimas elecciones Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver con la corrupción a ver hasta ahora te he dicho vale el Wirtel bueno ya esto lo llevamos 15 años ya no lo sabemos pero no me trates de vincular a Isabel Díaz Ayuso con la corrupción porque eso es falaz efectivamente esto es como si yo ahora trato de vincular a Ángel Gabilondo con los seres de Andalucía venga hombre es el mismo partido eso sí y es en parte gran parte vamos a ver cuando aprendemos todos me imagino a que un partido no recoge y roba son las personas por supuesto y nuestro sistema judicial está hecho para que una persona culpable de algo se enfrente a la justicia a los tribunales y tal entonces claro es que aquí teóricamente podemos culpabilizar a colectivos en general me recuerda cuando a la iglesia se culpaba por si algún sacerdote había cometido pederastia o si un policía fuera de servicio utiliza su arma reglamentaria para matar a su mujer no hemos culpabilizado a los policías ha habido personajes corruptos en el PP en el PSOE en Izquierda Unida en Podemos ahora mismo en Podemos hoy mismo este otro ya le van a imputar por haber pegado la patada al policía en el Gil en Cumbergercia y Unión claro en política hay personas que se meten en política en un partido o en otro y roban y ha habido algunos casos que han sido escandalosos y eso creo que hemos de combatirlo entre todos hemos de eliminar a los corruptos de la política yo quería hacer una crítica a la izquierda yo quería decir que después de muchos casos de corrupción y de 26 años gobernando parece que los madrileños van a perdonar del todo la corrupción que ha habido en el Partido Popular y que el problema vuelves a hablar de partidos pero es que otra vez es el partido es que el Partido Popular no es corrupto y que la izquierda tiene un problema la izquierda tendrá un problema si el 4 de mayo vuelve a ganar el Partido Popular con una supermayoría absoluta o con unos resultados muy buenos después de lo que ha pasado ¿se presenta por algún partido alguno de esos corruptos de los que hablas? claro es que no es lo mismo no es que son las siglas muy bien pues no utilices un coche de esa marca puesto que un coche de esa misma marca tuvo un accidente no puedes culpabilizar a una marca son las personas yo estoy segura que no soy gente estupenda y no se me ocurriría yo jamás vincularía a Ángel Guabilondo con los seres de Andalucía con Filesa con Malesa porque simplemente está en el Partido Socialista y de verdad es que me aburre mucho ha pasado muy poco tiempo hace 5 años no perdona llevamos con Gürtel 15 15 ha habido un congreso el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver Martínez Armira no tiene nada que ver Pablo Casado es que de verdad si es que no cuela Isabel Díaz Ayuso dirigía la campaña de la presidenta que tuvo que dirigir por robar y yo estaba afiliada al Partido Popular y dimitió hace 4 años y hace 5 años el presidente acabó en la cárcel bueno a ver Pedro Luis si es que roban personas y entonces aquí podemos ver como funciona la comunicación porque mientras Almudena rechaza el debate él insiste en que es el PP y es el PP y es el PP pero ven acá son personas las que roban pero en Andalucía el robar se convirtió en una maniobra para permanecer en el poder durante 40 años correcto esas personas montaron una estructura delictiva el PP robaba el PP ha robado mucho en Madrid y el PSOE lo ha robado mucho en toda España así podemos estar mejor en Andalucía se lo han pagado porque yo insisto quienes cometen delitos son las personas y además yo que he entrado en el 19 te puedo decir yo he escrito contra la corrupción del Partido Popular en los medios en los que he estado pero no contra la corrupción del Partido Popular sino contra los que había del Partido Popular que robaban oye y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos como todos los que había del Partido Socialista que han robado donde sea me da exactamente igual pero es que lo que estáis haciendo de continuo es como si todo el Partido Popular fuera corrupto y es mentira la corrupción en política es delendable y ya va siendo hora de que todos los ciudadanos nos pongamos en contra de esas personas que en los partidos políticos se dedican a robar nos roban a nosotros a todos nosotros es nuestro dinero y podemos exigir que nuestros políticos sean honestos y no roben ya estamos hartos de delincuentes como el de aquel el del otro día ¿se acuerdan? el tipo de la noraca azul que le pegó la patada al policía en Vallecas que le hizo volar el casco y que por poquísimos centímetros podía haberle causado algo muchísimo más grave de lo que le causó una terrible luxación en el hombro por solo unos centímetros esa patada le podía haber matado al policía bueno hoy le han detenido a ese bestia de la noraca azul afortunadamente hoy le han detenido vamos a hacer una pequeña pausa y les contamos qué es lo que pasó en esos incidentes de Vallecas en los que algunos querían jalear para que a los de Vox fueran recibidos a pedradas en ese barrio de Madrid ahora les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? ¿qué le va a la vida? ¿qué le va a su vida? y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Claro! ¡Claro! Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos de monacolina K Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón, protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo Ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900-73-0101 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Hay otros sobre los cuales podemos actuar Si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables Y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 Y el extracto de cardomariano Así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria De 10 miligramos de monaculina K Procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja Contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural De venta en parafarmacias y tiendas especializadas En el teléfono 91446000 O en su página web parafarmaciabundonatural.es La mejor manera de seguir la actualidad En los intocables, ya lo saben, en Distrito Televisión Pueden seguirnos las 24 horas del día A través de nuestra página web distritotv.es Los disturbios violentos que se desataron Provocados por los radicales de izquierdas La semana pasada para boicotear el mítin de Vox en Vallecas Como ustedes recordarán Se saldaron con 35 heridos Entre ellos 25 policías nacionales Los alborotadores atacaron a las fuerzas del orden Lanzándoles piedras, botellas, adoquines Y todo tipo de objetos contundentes Los sindicatos policiales consideran Que el dispositivo de seguridad establecido Fue claramente insuficiente A pesar de que el Ministerio del Interior Estaba al corriente de la amenaza Que suponía la convocatoria De estos radicales En el acto Fue el propio presidente de Vox, Santiago Abascal Quien señaló al ministro Grande Marlaska Como responsable de la incapacidad De los agentes para controlar a los violentos Marlaska debe ir a prisión No exigimos su dimisión Marlaska debe pagar Por los delitos electorales Que hoy se están cometiendo aquí Tenemos comunicación con Pablo Pérez Portavoz del sindicato mayoritario de Jupol Don Pablo, muy buenas noches Buenas noches, Javier, un placer Bueno, ustedes mismos Desde el sindicato Jupol También han responsabilizado Han señalado directamente Al propio ministro de Interior Como uno de los responsables De la falta de medios suficientes Para que los agentes pudieran realizar Su labor en condiciones, ¿no? Bueno, efectivamente Señalamos tanto al ministro Como al ministerio Dirección general de la policía Y lógicamente a la jefatura De las unidades de intervención policial Queremos que el dispositivo Que se realizó Fue claramente insuficiente Como así quedó demostrado Y en el cual Una vez más Sabiendas de lo que podía pasar Porque creo que a nadie se le escapaba Las dificultades De ese dispositivo Pues ocurrió Lo que viene ocurriendo En estos últimos dispositivos Ante estas algarabías callejeras De estos terroristas Callejeros Que es que prácticamente Un 25% De los agentes intervinientes Resultaron lesionados Creemos que se nos está dejando Nuevamente a los pies de los caballos Que no se permite A nuestros compañeros Intervenir De la forma que realmente saben Y tenemos un claro ejemplo Lo que ocurrió Hace aproximadamente un mes No llega Cuando se producía Una manifestación Un sábado en Madrid Por el encarcelamiento De Pablo Hasel Y donde sí Realmente Se formó Y se montó Un dispositivo En condiciones Con el resultado De cero incidentes Y digo cero Así de claro Y rotundo Ni un policía herido Ni un manifestante herido Y ningún tipo De incidente Entonces Entendemos que ese es el claro reflejo De que cuando realmente Se hacen las cosas Como se tienen que hacer La situación cambia completamente Se están planteando ustedes Don Pablo Iniciar acciones judiciales Contra el ministro del interior Y contra la dirección general De la policía Por dejar a los agentes Desasistidos Efectivamente Así estamos Trabajando en ello Nuestros gabinetes jurídicos Están estudiando Un presunto Delito Contra los derechos De los trabajadores Y en el caso de ser viables Interpondrá una querella Como ya ocurrió Con lo que sucedió En la operación Ícaro Donde entendimos Que había ocurrido Un hecho similar Donde nuestros compañeros Pues no se habían sido dotados De los medios Necesarios Tanto materiales Como humanos Para salvaguardar Su integridad física Su salud Incluso su vida Y de hecho Esa querella Admitida a trámite En Barcelona Contra el director general De la policía Y contra el director Adjunto operativo Pues en este caso Entendemos que Pueda haber Un presunto delito Igual Que el que ocurrió En Barcelona En la operación Ícaro Señor Pérez Cuéntenos ¿Qué es lo que ocurrió La semana pasada En Vallecas? Pues está claro Que se preveyó De manera insuficiente El número de funcionarios Se está hablando En todo momento Que había cuatro grupos De las unidades De intervención policial Y bien es cierto Que en la orden de servicio Aparecen esos cuatro grupos Pero cuatro grupos Están compuestos Por doscientos funcionarios ¿Qué pasa? Que estos cuatro grupos No estaban en su totalidad Lógicamente Están Los grupos Bastante disminuidos Debido pues A las carencias Que está teniendo Últimamente De la UIP Y el grupo más numeroso El grupo más numeroso Contaba con 40 policías Por lo tanto Ya decimos Número de policías insuficientes Y órdenes Que entendemos Que no se adecuaban A la situación Como el caso De en un primer momento El bajarse de la furgoneta Para realizar esos cordones Y aguantar Como bien dice Desde el ministro del interior Desde el ministerio Vamos del interior El aguantar Aguantar Sin cargar en ningún momento Y bajarse de las furgonetas Sin las bocachas Las bocachas Como bien saben O para que entienda Toda la gente Son las escopetas Con las que se disparan Las pelotas de goma O los botes de humo ¿Qué ocurre? Que en el momento En el que Pues estos terroristas callejeros Como he dicho anteriormente Se ven en superioridad Y encima ven A nuestros compañeros Sin uno De los armas fundamentales Para guardar la distancia Con los manifestantes Pues se lía La que se lía Y la que pudimos observar Todos en ese momento Y hay que recular Los compañeros encargados De llevar ese tipo de arma Ir a las furgonetas Coger esas armas Pedir el apoyo Del resto de grupos Porque en un principio Solo intervino en la plaza Un grupo de UIP Y el resto Estaban de reacción Se pide el apoyo De los compañeros Que estaban de reacción Pero ya es demasiado tarde Entendemos Que esa plaza Debería darse De haber sido Blindada Por decirlo de alguna forma Con anterioridad A ese meeting El identificar A la gente Que podía acceder a ella Y eso se hacía Con un dispositivo Más amplio Y con más compañeros Hablando de identificar Don Pablo Esta misma mañana La brigada de información Ha procedido Al arresto A la detención Del autor De esta brutal agresión Que les estamos mostrando Un sujeto De 21 años Vistiendo un anorak De color azul Propinando Una patada Una brutal patada A un agente Haciendo volar Su casco Esa patada Se produjo A la altura Del abdomen Acabó dislocándole El hombro De haberse producido Apenas unos centímetros Más arriba De haberle dado En la cabeza Podía haber tenido Unas consecuencias Absolutamente fatales Don Pablo ¿Qué sabemos De este agresor? Últimamente Como bien han comunicado Desde la brigada De información Ha sido detenido Será puesto A disposición judicial Y desde este sindicato Lo que venimos reclamando Desde que estas Protestas callejeras Acaban en lo que denominamos Terrorismo callejero Es que a este tipo De hechos No se les tipifique Como un atentado Contra un agente De la autoridad Dado que como bien Has dicho Javier Si esa patada Se desvía 10 centímetros A la derecha Y le da en la cabeza Podríamos estar lamentando La muerte De nuestro compañero Por lo tanto Entendemos que la tipificación De este hecho Debería ser como un homicidio En grado de tentativa Las lesiones causadas Las lesiones causadas Pues han sido De consideración Lógicamente Gracias a Dios Todavía no tenemos Que lamentar Un compañero Muerto Que no sabemos Si realmente Es lo que buscan Lesos manifestantes O si es realmente Lo que busca El Ministerio del Interior En este caso Creemos que la situación Se está complicando Creemos que se está perdiendo Si es que nos ha perdido ya El principio De autoridad Y entendemos que eso es algo Muy grave Y que no podemos permitir De ahí que exijamos Condenas contundentes Para este tipo de hechos Y para los detenidos Que seguramente Habrá más Identificados Con respecto a esos hechos Y que tengan condenas Que sientan precedente Y que lógicamente Eviten Que en posteriores Situaciones similares Sean tan valientes Y acudan Nuevamente Más a agredir A un compañero Como lo han hecho En esta ocasión ¿Qué opinión le merece Don Pablo Que un partido político Como Podemos No solo no condene Sino que aplauda E incluso fomente Este tipo de disturbios Violentos? Lo hemos dicho Desde un principio Desde el sindicato Incluso se tomaron Las medidas legales Oportunas Dado que lo que estamos viendo Es que se está alentando Esa violencia Se está incendiando Más todavía La calle Y se está echando Más gasolina Y más leña Al fuego Que ya de por sí hay En una situación Que estamos viviendo De una crispación Importante Debido pues A muchos factores Lógicamente La pandemia Está influyendo Mucho en esa crispación Ya no solo eso Sino la situación Política Que vive nuestro país Es verdad Que ayuda poco También Y que desde El socio El partido socio De gobierno Ahora mismo Se aliente Y se avive Esa llama Esa llama Esa llama Lógicamente Nos parece algo Que es totalmente Fuera de lugar Y que además Esperamos Que desde el gobierno Se condenencen Este tipo De tweets Este tipo De publicaciones En redes sociales Que lo único Que hacen Como he dicho Anteriormente Es avivar más Esa llama Y ese fuego Que hay actualmente En las calles Un último detalle En esta misma línea De fomento del odio El periodista Máximo Pradera Que hace unas semanas Le deseó un cáncer A José María Aznar Y a Macarena Olona Publicaba Hace solo unos días Un tweet Diciendo Que hay que Sacar la macheta De carnicero Para cortarle El cuello A Ayuso Por haber desbaratado Una moción De censura En Madrid Sin duda Señor Pérez Mensajes como estos Son inaceptables En una democracia No se puede fomentar Este tipo De incitación Al odio ¿No? Exactamente Creemos Que estamos orientando Siempre El odio Hacia Hacia los extranjeros El racismo La xenofobia LGTBI Pero esto Sería constitutivo De un delito De odio También Entendemos Que desde Los medios De comunicación Son los primeros Que tienen que dar Un ejemplo Claro De lo que tiene Que ser el civismo El respeto La convivencia Y queremos Que este tipo De comentarios Ayudan Muy poco A generar Esa calma Que todos Estamos pidiendo La gente Está muy cansada Y realmente El otro día Lo vivimos Cuando Pues la gente Que acudía Al mitin De ese partido Político En Vallecas Pues se trataba De tomar la justicia Por su mano Alegando Que la policía No hacía nada Por defenderlos Si es verdad Que nuestros compañeros Hacen todo lo posible Todo lo habido Y por haber Y obedecen Las órdenes De lógicamente El mando superior Nosotros lo que Desde aquí Es hacer un llamamiento A la calma Y decir que vamos A estar ahí Que vamos a proteger A todos Y cada uno De los españoles Y enciéndame bien A todos Y cada uno De los españoles En el ejercicio A ustedes Muy buenas noches Muy buenas noches Un saludo Jorge Garrido Fíjate Yo creo Y son gravísimos Los hechos Que sucedieron Ese día En Vallecas Piedras Vos por supuesto Tiene derecho A ir a cualquier sitio Como cualquier partido Cualquier partido político Me dio muchísima pena Ver que Madrid Que es una comunidad En la que vivo Y en la que quiero Esas escenas Se produzcan Pero Es que hay alguien Que había hecho llamamientos Pero fíjate Creo que es más grave No sé si coincidiréis A lo mejor Parece un disparate Lo que sucedió Al día siguiente A mí esas escenas De gente Limpiando Y desinfectando Con lejía Y con jabón Porque hayan estado Gente de voz Eso lo promocionó Juan Carlos Monedero A través de Twitter Dijo Y en cuanto se vayan Iremos a limpiar Por lejía Donde hayan pasado Pues Javier Los demócratas Tenemos que ser Vamos Que condenarlo totalmente Porque no se tiene Que decir Vamos Es que es una locura Es que decir Es que da vergüenza Hasta decir No se puede Desinfectar una plaza Porque allí ha ido Alguien Mira Yo soy una persona De izquierdas Creo que se sabe Mi posicionamiento Totalmente contrario a vos Con vos he tenido Enganchonas muy fuertes Y yo creo Que a la extrema derecha Que yo les considero Extrema derecha Se les combate En las urnas Y en democracia Y con argumentos Y con diálogo Y hablando Con ellos Y exponiendo Diferentes puntos de vista Pero que coño Perdón Que mierda Es esta de desinfectar Las calles Porque haya ido vos Pero que en Madrid Estamos construyendo Estamos locos O sea Que ejemplos Le estamos dando A la gente Que iban con niños Porque haya ido Gente de vos A echar lejía Bueno yo lo que más me alegro Es que al vándalo ese De la Noraca Azul Le han trincado Le han echado el guante Lo han detenido Y espero que pase A disposición judicial Pero es una barbaridad Lo que hizo con su policía Que le podía haber matado La violencia siempre Es una barbaridad Dar patadas Es una barbaridad Lo que pasó ahí Tirar piedras Bueno Don Pedro Luis Bueno estas cosas No son casualidad Eso estaba perfectamente Orquestado Convocado Y fomentado Pero es que además Está Convocado Pero es que esto además Está financiado O sea Estas cosas No ocurren por casualidad Estos grupos No actúan así Porque se pusieron de acuerdo Y tumbaron una pared Ese día Y sacaron las piedras No Estos están preparados Para hacer este tipo de cosas Y aquí es donde uno Tiene que empezar a preguntarse Desde hace cuánto tiempo Están montados los chiringuitos Que han venido Metiéndose en los barrios de Madrid Y generando este tipo De grupetes Que son En Venezuela comenzó Con los círculos bolivarianos Se llamaba Me suena a lo de los círculos Círculos bolivarianos Entonces eran Los círculos eran Bueno Lo que en Cataluña llaman Los comités de defensa Los CDR Los CDR Es que aquí también crearon Círculos Podemos Bueno Entonces Podemos siempre De agrupaciones Tenía círculos Ahí hay un señor Que creo que es concejal De Más Madrid Que ha estado Que se llama Ignacio Murgui Que ha estado financiado Desde la Comunidad de Madrid Por un montón de tiempo A través de la cuestión esta Que se llama Federación De asociaciones De vecinos Y a qué se dedican A agarrar A reclutar A este tipo de gente A darle la paguita Y entonces cuando Ahorita es muy fácil Pero ahorita es por grupo De WhatsApp Epa Tal día Tal hora En tal lado Coctel Molotov Piedra Tal cosa El equipamiento Es el siguiente Dependiendo de la cantidad De daño O de violencia Que quieran desatar ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy señalando a nadie? No ¿Estoy señalando a alguien En particular? No Estoy diciendo que este tipo De cosas No son casualidad No son espontáneas Ni nacen de la noche A la mañana Estas cosas No solo están organizadas Y convocadas Están además Muy bien financiadas Y llevan años En desarrollo Para que cuando las necesiten Las utilizan Como lo que les conviene Bueno yo me alegro Lo primero De la detención De este salvaje Que como habéis dicho Podía haber matado Al policía Coincido en todo Lo que se ha dicho O sea es tremendo Que haya un partido Que llame a tirar piedras Contra otro Y luego lo de desinfectar Con lejía A mi de verdad Es que me pareció De un régimen totalitario Completamente Es la cosificación Del otro Cuando tú llamas A desinfectar con lejía Estás cosificando Al otro Por eso Y un apunte Fíjate Esto es una anécdota Una anécdota Y es que hay una diputada De Unidas Podemos Madrid en pie Izquierda unida Es que tienen un nombre Muy largo Que se llama Sol Sánchez Creo que va en el número 10 En la lista de Podemos Tuvo un tuit maravilloso Dijo que las vecinas De Vallecas Habían ido a limpiar Y desinfectar la calle Las vecinas Lo digo por el macromachismo Habitual de Podemos De estos que van de feministas Bueno en las imágenes Se ve un montón De señoritas limpiando Mientras un montón De chicos Están detrás Como comentando Las vecinas Ya sabemos que el cocido Lo hace mamá Y las vecinas limpian En la extrema izquierda En la derecha No se pasan esas cosas Pero yo quería ponerme Ahora seria Con lo de Marlaska Marlaska cuando le nombra Pedro Sánchez Ministro Todos decimos Pues un ministro centrista Menos mal Bueno Marlaska Es el mismo señor Que tiene que dimitir Por lo de Pérez de los Cobos Nosotros hemos presentado Una denuncia Recientemente Contra la directora general De la Guardia Civil María Gámez Y contra el secretario Esta de Seguridad Rafael Pérez Por un delito De prevaricación Precisamente vinculado Al escandalazo De Marlaska De Pérez de los Cobos ¿Qué es esto? Que Marlaska Quiso influir En las actuaciones judiciales Que se llevan a cabo Para investigar Qué había sucedido El 8 de marzo Del año pasado Lo que todo el mundo Conoce como el infectódromo Bueno Pues intentaron Influir Me parece muy grave Y otro apunte Sobre lo que se ha dicho Me parece gravísimo Que Pablo Echenique Y Máximo Pradera Sigan en Twitter A día de hoy Después de esos mensajes Que han puesto en la red Que pueden ser constitutivos De un delito De odio Y ya está bien Con Twitter Ya está bien Oye A mí me parece muy bien Censurar A todos los que vierten Este tipo de mensajes Pero no entiendo Que Echenique Que llamaba Cuando las algaradas En Sol Y en Barcelona A quemar las calles En Madrid Que también se sumó Por supuesto A esto de La pedrear a Vox Y ahora Y ese tuit Que hemos visto De Máximo Pradera De verdad Por favor Señores de Twitter Sean un poquito serios Porque es que al final Su red social Es que se está quedando Sin usuarios Almudena Fíjate Una de las cosas Más asquerosas Que yo he vivido en Twitter Es cuando A Gabriel Rufián Con el que muchos Podemos digrepar La apuntaban directamente Y acosaban Creo que era su hijo Totalmente Es una vergüenza Y lo que ha pasado O sea Los tuits Estos que habéis sacado De Máximo Pradera Es que yo no sé Cómo a día de hoy Esa cuenta sigue Quiero decir Tú puedes digrepar Con Ayuso Y puedes estar Vamos No te puede gustar nada Pero ese tuit Es que incita la violencia Es que eso es Falta de educación Falta de sensibilidad Y luego Hay un agravante Porque el loco Que insultaba Al hijo de Gabriel Rufián Que por supuesto No les culpo en nada Porque es un depravado Pues era una persona anónima Pero es que Máximo Pradera Tiene miles de seguidores Exacto Y es que a lo mejor Hay un loco Que le puede hacer caso A este hombre Y luego ¿Qué es eso De desear un cáncer A nadie? Pero fíjate ¿Cómo hay que ser? ¿Qué catadura moral Tiene que tener Para acoger Y desear un cáncer A alguien? Exacto Estamos volviéndonos locos Es con estas imágenes De Madrid ¿No? Madrid Podría estar Podría estar polarizada Podría gobernar a la derecha Pero Madrid era abierta Era diversa Era plural Y estaba el Madrid de Chueca Y el Madrid del barrio Salamanca Y convivían Y así va a seguir siendo A pesar de estos Y espero que siga siendo así Pese a esta campaña electoral Yo quisiera recordar Tres episodios El primero Pablo Iglesias Diciendo me emociono Cuando veo que patean a un policía El segundo Isa Serra Diputada de Podemos En la Asamblea de Madrid Condenada por agredir A una mujer policía Y decisión de hoy mismo Hoy Del Tribunal Supremo De pedir Que se siga Con la imputación De Alberto Rodríguez El número 3 de Podemos También por patear a un policía Hombre Ya son demasiadas coincidencias En un mismo partido político Con respecto a Agresiones a policías No sé qué os parece Pero Javier Añado algo más También Tenemos que ser muy tajantes Cuando criticamos Y que hay que criticar Cuando hacen violencia En la casa de Pablo Iglesias Quiero decir Por supuesto que sí Que es que Toda la violencia Si alguien ha hecho violencia En la casa de Pablo Iglesias Hay que criticarlo Se nos está yendo de las manos O sea quiero decir Es que son ejemplos Y por supuesto Les craches que hicieron Y no se justifica Y no se justifica En absoluto Toda la violencia Resumámoslo José María Toda la violencia Que fuera Podemos Quien iniciara los escraches Contra Soraya Sade De Santa María Con su bebé Pero eso no justifica nada Contra Cristina Cifuentes No, no Es que no justifica eso Ellos provocaron los escraches Y decían que era Jarabe democrático Y ahora Se quejan de que se lo hagan ellos Es que no se los tienen que hacer A ellos Ni a nadie Exacto ¿Por qué abrieron ellos Esa espita De que la gente Haga como los actos De repudio Que pasan en Cuba Que van delante De los disidentes A insultarles Y a amedrentarles Por oponerse al régimen Eso es intolerable Los pogroms Que se hacen Para perseguir A los judíos Todo esto lo está provocando Podemos Y hay que acabar con esta violencia Yo creo que hay que ser Vamos, aquí muy claros La violencia se condena Y quien no condena La violencia está fuera del sistema Y los demócratas Debemos de condenar la violencia Porque no solo no la ha condenado Sino que la aplaude Y lo que es peor La fomenta Yo ahí discretaría De alguna parte ¿Qué parte del tuit de Echenique No entendiste? ¿Estaba bien claro? No, no Pero fíjate Yo con Podemos Creo que por ejemplo La peor actuación Ha sido cuando hubo Los problemas en Madrid De la policía Que yo creo que ahí Podemos tuvo un grave problema Porque la violencia No la condenó Y da vértigo No solo no la condenó La fomentó Y da vértigo Pensar Que algún partido Ya me da igual Que sea de izquierdas O de derechas Con tanta representación Y con tantos millones de personas No condena la violencia Y son imágenes De arte vallecas Que no se puede repetir Y reitero Muchos estamos en contra de Vox No nos gusta nada Vox Pero Vox tiene derecho A ir donde quiera En campaña electoral Y hacer los mítines Donde quiera Y tienen que hablar Igual que el resto de partidos Y eso es ser un demócrata Pablo Iglesias Cuando Vox entró En el Parlamento de Andalucía Ya decretó esa alerta antifascista Haciendo un llamamiento Llamando a la violencia Si es que el problema Es que Podemos No es un partido Que conformen demócratas Es que ese es el problema Porque a ver Estos no son cualquiera Monedero llamando A desinfectar las calles Echenique llamando A prender fuego Madrid, Barcelona Pablo Iglesias Celebrando patadas En la cabeza A los policías Alberto Rodríguez Que va a tener que sentarse En el banquillo Por patear a uno Isa Serra condenada Es que además Dices Bueno Es que es uno de Podemos Pero es que te lo coges Y de verdad Es que esa es la política Que están defendiendo Y a mí eso es lo que más me preocupa Podemos no es un partido De demócratas Podemos es un partido Que tiene un proyecto De poder totalitario Dos cosas A mí me da mucha risa El tema de la crispación Porque La crispación es eso Crispación Y puede ser crispación Entre políticos Y entre ciudadanos Que se resuelve Con un café O con unas cañas Mientras solo sea Crispación Y palabras Pero esa crispación Se convierte en violencia Cuando hay quienes dicen Tiren piedra Hagan esto Vayan Y cuando hay quienes Organizan este tipo de grupos Para que existan esas cosas La otra parte Este símil O esta metáfora No es mía Es de un Antiguo político Venezolano Ya fallecido Llamado Oscar Llanes Que él en una entrevista Decía Se refería Empezando el gobierno De Chávez Se refería A ellos Como aquí Que saben bastante De toros Le decía El entrevistador ¿Tú sabes lo que es un ñu? Bueno Un ñu tiene Cabeza de toro Tiene cuerno de toro Tiene cuerpo de toro Pero no es un toro Y entonces Si tú sueltas un ñu En los San Fermines Muerte segura Si tú tiras un ñu Ahí en las ventas ¿Por qué? Porque no son toros No son toros de lidia Son animales Que van a embestir Y es a matar Eso es lo que ha construido Esta alianza PSOE Podemos No son políticos Tradicionales Tienen un plan Tienen Lo están ejecutando Entonces Marlaska Que ustedes dijeron Bueno Es un tipo de centro No Él es parte Él es parte De ese plan Entonces No se trata De toros de lidia No son políticos Tradicionales No es la izquierda De siempre Si es que Bueno Si es que Vamos a suponer Que hay algo bueno En la izquierda Y ustedes me conocen Yo sí que quería decir También que Igual de intolerables Son los actos También que se han producido En el último mes Con periodistas Y con personas En mítines de voz En los que también Han sido increpados periodistas Por pensar diferente Por pensar diferente Y por ser periodistas Quiero decir Los extremos Nos están llevando A una situación Muy problemática Y el problema Es que la calle Se está dividiendo Si es por lo que pasó En Murcia Cuando fue El mismo Abascal Agarró y dijo Déjenlo No se metan Es periodista Y está haciendo su trabajo Yo me refiero A por ejemplo Sucesos como la Andalucía Y que se meten A periodistas Y que también se señale A determinadas personas A inmigrantes A minorías Al periódico ABC Es que esto de señalar Por parte de la extrema izquierda Y de la extrema derecha Nos está poniendo En situaciones muy complejas Fíjate esta mañana En la 1 Un tuit que raya Que era por cierto De alguien del PP Un tuit que raya No recuerdo quién era Un tuit que raya En el racismo Porque comparaba A un candidato de lista De no sé qué partido Con el Mantero No se trata Con el que va En la lista de Podemos No se trata de racismo Se trata de que Los Manteros Son unos personajes Que compiten Ilegalmente Con los comerciantes Dejémonos De violencias Dejemos que discurra La campaña electoral Con total normalidad Y que por supuesto Impere la democracia Y la libertad Eso es lo que Por lo que apostamos Por la libertad Que los partidos políticos Pueden realizar sus actos Con total normalidad Pedro Luis Pedrosa Gracias por habernos acompañado Gracias a usted Javier Gracias a Almudena Negro Por haber estado con nosotros Muchas gracias José María Garrido Por acompañarnos Muchas gracias a todos Gracias también a todos ustedes Por acompañarnos Sigan en nuestra sintonía No abandonen nuestra programación Que saben que nosotros Los esperamos mañana nuevamente Aquí En los intocables España no va a tener Como mucho Más allá de algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es el miedo No hay una razón Médicosanitaria Y que no hay ninguna razón De salud pública Que aconseje tomar Ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno Estaba perfectamente Al corriente De los datos Que tiene ahora Desde el pasado día 4 Pero no quiso Tomar medidas Justamente Para no desluir Esa manifestación Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía!